Motos que te harán guapo parte 2. Hola de nuevo bikers. Esta vez nos toca volver a hablar de tres motos baratas cuyo único fin sea apantallar a las masas y en especial a las bonitas que tenemos en mente. Jeje. Y como saben, la mecánica no es importante en este video, solo el puro estilo mis bikers. Número 1. Esta vez nos dedicaremos a un estilo más deportivo. Y empecemos con la favorita de todos la Vortex 300. La moto más premium que nos puede ofrecer Itálica y que tiene el diseño más hermoso de todas sus motos. Una moto que nos recordará mucho a Ducati. Y por algo se empieza, si ese es su sueño bikers. La moto nos dará la sensación de una deportiva sin exagerar tanto la posición. Un motor que llamara la atención por el ruido que hace junto al Escape y un bonito color rojo. Y claro que la moto Barta, barata, no es. Pero si la agarramos en ofertas podríamos llevarnos una sorpresa por debajo de los 60 mil pesos. Una moto que hará que esa chica te mire. A ver si, oh sí, solo no se pasen al rodar con esta mis niños porque se les revienta ese motor jaja que no es Ducati. Número 2. Otra más que nos hará sentir que tenemos una superbike de Ducati, pero que tiene una fama no muy buena jaja. Hablo de la Dynamo R4, la moto que nos miente más que tu ex. Pero que se ve demasiado hermosa. Una 250 ligeramente más barata que la Vortex 300 en una buena oferta. Que igual que la Vortex tiene un diseño agresivo y deportivo que hará que te veas bien papu biker. Y como dije antes, olvidemos de la mecánica. Solo piensa que este eres tu amigo jaja. Número 3. La moto más premium que veremos en este video y que a diferencia de sus otras dos amigas está si es calidad asegurada. Hablo de la Suzuki Geekzer 155. Está moto con apariencia deportiva y robusta, pero cómoda al manejar. Y no es broma, es muy cómoda, a diferencia de una deportiva real. Esta gran moto nos ofrece eso que buscamos muchos estilos. Precio accesible y calidad. Si te gusta el gym y eres profesor de educación física, esta es tu moto jaja. Una moto que su único pecado mis bikers es que solo la puedes encontrar barata en esas ofertas de Suzuki que hacen a fin de año por unos 60 mil o menos y que está si está más difícil que te aprueben el crédito. Jeje. Una moto que en lo personal me encanta y que entrega más potencia de lo que dice. De que subes a una bonita chica, es porque la subes mi biker. Espero que les haya gustado este video mis amigos. Y déjenme en la caja de los comentarios que moto quisieran ver en esta sección. No se olviden de suscribirse mis bikers, su apoyo es realmente importante para nosotros. Manejen seguro, manejes bien y nos vemos en el camino a Dios. ¡Suscríbete al canal!